Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la Tana, aquí la madre guía de Evelyn, me la lleváis pidiendo mucho tiempo, yo aún no la había traído, pero bueno, ya iba siendo hora de traerla, así que es una guía muy completa, me lleva mucho tiempo, así que todo el apoyo con los likes y los comentarios se agradece de corazón, compartir el vídeo también, ¿vale? Que compartir es vivir. Y deciros que hago coach privado, o sea, si doy clases de LOL, para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, esté jodida en general, podéis contactar conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Es más, en Instagram, intentad seguirme todos los que podáis, se agradece el apoyo. Y también deciros que en la descripción tenéis el link de mi canal de Twitch con cómo funciona el sorteo de RPs y también tenéis el link a Gbest, ¿vale? Que es una página de complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers, como esas que tengo yo ahí detrás, ¿vale? Los aconsejo 100%, echarle un ojo que están muy interesantes. Y ahora, sin más dilación, vamos a darle a la guía. Vale, vamos con las habilidades de Evelyn, ¿vale? No le he subido un de nivel al máximo, ¿vale? Porque os quiero explicar la pasiva ahí, para que veáis cómo se vuelve invisible. Sombra demoníaca, Evelyn se envuelve en su sombra demoníaca tras 4 segundos sin atacar ni usar habilidades, ¿vale? Ahora la veis, pero porque es nivel 1, al nivel 6 ahí entra en camuflaje. Y si salís de ese camuflaje, pues bueno, digamos que para volver a entrar a ese camuflaje, tiene que pasar X tiempo. Sombra demoníaca restaura 15 vidas por segundo, mientras Evelyn tenga menos del de 295% con el API y demás de vida. A partir de nivel 6 también otorga el camuflaje. Estamos al nivel 1, entonces no sois invisibles, ¿vale? Evelyn aún se ve. Recibir daño de torre de campeones o torretas elimina Sombra demoníaca durante 1,5 segundos. Vale, os comento, ¿vale? Vamos a subir la de nivel. Ahora mismo, ¿vale? Está en invisible. Cuando ya es nivel 6 directamente, se hace ya solo a invisible y ya está. Ahora mismo nadie me ve. Ahora mismo, por ejemplo, si estos son los enemigos, no me ven. Tienen que entrar dentro de este rango de este circulito para que me vean. Deciros que está o bien esto, ¿vale? Que aquí no me ven, o bien le salen unos ojos amarillos, que es una de no me ven, pero están a un paso de verme. Y luego ya si sí me ven, le salen los ojos, a mí me sale una exclamación y me jodo. ¿Vale? Más o menos cuando salgan los ojitos en amarillo es para que tengáis cuidado en plan de como de un paso más o el de un paso más, me ven. Bien, como visteis con el tema W, Billings envuelve en su sombra tras 4 segundos sin atacar ni usar habilidades. Evidentemente, si yo, por ejemplo, tengo una habilidad, ahora me ven. Entonces, salgo de la pelea y tras 4 segundos, de repente entro en camuflaje, ¿vale? Y entonces, una vez camuflado, pues ya voy curándome un poco más, etcétera, ¿vale? Evidentemente, dependiendo de la vida que tenga, ¿vale? Tiene que ser menos de lo que ponga ahí, en la pasiva. Y luego eso, si yo, por ejemplo, estoy camuflado, pero me tiran un skillshot, por ejemplo, y me dan, o sea, si de aquí, imagínate que tira la RAS y me da. Pues entonces, a la mitad de camuflaje, ¿vale? Y ya me ven. Y entonces, eso dura 1,5 segundos hasta volver a... Mira, por ejemplo, la torreta pasa más de lo mismo, ¿vale? La torreta aquí, me ve, pa, me da. Se me jode el camuflaje, pero entro más rápido en camuflaje, ¿vale? Como veis aquí. Ni más ni menos. Vamos con la cupua de odio. Evelyn golpea con su látigo, inflige 55 de daño mágico, cuanto más API, más daño. Al primer enemigo golpeado ahí provoca que sus siguientes 3 ataques o habilidades contra enemigos, contra esa unidad, inflige 55 de daño mágico adicional. Evelyn puede volver a lanzar la habilidad hasta 3 veces, ¿vale? Esto es una skillshot, te sale este rango, lanzas y lanzas con una especie de látigo. Y entonces, ¿qué pasa? Para empezar, le salen estos 3, ¿vale? Este objetivo es recibir daño adicional de los próximos 3 ataques o habilidades. O hechizos de Evelyn. Yo si le meto una habilidad, la E, por ejemplo, consumo las cargas esas y entonces hago más daño. Y lo mismo pasa con cualquier otra habilidad. Pero tú cuando lanzas el látigo, vuelves a tener la Q, pero en vez de un látigo son púas. O sea, si ahora no... Ahora, este es el alcance que tienen. Y si yo le doy a la púa, doy al objetivo más cercano. Sin más. O sea, si la primera es una skillshot, pero después de la skillshot aparecen púas. Entonces, la primera tengo que intentar darla, ¿vale? Y luego ya una E me puede ir moviendo y puedo ir lanzando a Q. Las 3 Q siguientes son púas que dan al objetivo más cercano. Ya está. ¿Vale? A ver, relanzamiento. Evelyn lanza 3 púas a través del enemigo más cercano. Infringe 55 de daño a todos los enemigos golpeados. Por el hecho de que, mira, por ejemplo, si yo me pongo aquí y tiro la púa, veis que tiene bastante rango la púa. Aquí he dado a este y a este. Pero claro, posicionándome aquí. Si me posiciono un poco más para acá, pues solo a este. Tengo que posicionarme ahí más o menos, ¿vale? Para dar a los dos. Digamos que tú das al más cercano, pero también la Qsir. Vamos con el tema de la W. Set de Lujuria. Evelyn marca a un campeón o a un monstruo de la jungla, ¿vale? También sirve con la jungla durante 5 segundos. Este es el que lo marca, ¿vale? Tú le metes el corazón. Tiene bastante rango además. Y ya está, ¿vale? Entonces sale un corazón, se va rellenando y se completa. ¿Qué es lo que pasa? Si Evelyn golpea el objetivo con un ataque o habilidad, consume la marca, ¿vale? El corazón lo consume y recupera su coste. O sea, se recupera el mana que ha invertido y ralentiza el objetivo 65 segundos durante 1.075 segundos. Por ejemplo, yo pongo el corazón, le doy y este objetivo ahora está ralentizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú dejas que la marca se llene, o sea, si la marca dura al menos 2.5 segundos, que es lo que te da en llenarse, ¿lo veis? Se llena a los 2.5 segundos, sale la cosa así y entonces te avisa de que ya está llena. Si eso pasa, si se llena el corazón y entonces, si le das a un campeón, hechiza durante 2 segundos y reduce un 35% su resistencia mágica durante 4 segundos. Así que intentar iniciar con la W para reducirle la resistencia mágica y así luego le haces más daño con todas las demás habilidades. Por ejemplo, tiras la W, esperas a que el corazón se llene y cuando se llena le das con el látigo, por ejemplo, y entonces le enamoras. Como es un bicho madre y el cabrón no se mueve, tú cuando nomás al enemigo, se mueve hacia ti, es como el corazón de Ari, por ejemplo, ¿vale? Es como el látigo, tú le atiras y va hacia ti, va lentamente, pero va hacia ti, ese es enamorar en este juego. Y luego contra monstruos en la jungla, pues se los hechiza también, pero durante 4 segundos y les inflige más daño, ¿vale? A los campeones les hechiza 2 segundos y le baja la resistencia mágica, así que todas las demás habilidades de Evelyn le hacen más daño durante esos 4 segundos, así que aprovechar el burst. Y luego contra monstruos, pues les hace más daño y encima los enamora más tiempo. La E, látigo potenciado. Evelyn azota a un enemigo, lo que inflige 115, más un 3% de daño mágico según la vida máxima, cuanto más vida más das daño. Y Evelyn obtiene un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Tú tiras la E, es una skillshot, ¿vale? Bueno, una skillshot que diga. Es una habilidad de estas de rango, no tiene mucho, ¿vale? Pero bueno, tú solo con clicar encima del enemigo, una vez esté cerca, pues le salta. Sin más. Entrar en la sombra demoníaca reinicia el enfriamiento de esta habilidad y la potencia, ¿vale? Así que la E hace más daño cuando estás en oculto. Si yo la tirase ahora viéndome, ¿ves? Ahora mi W quita menos. Pero si me pongo en oculto, ahora hace más daño, ¿vale? 220, aquí ya 147, 147, 147, 147, lo habéis visto, ¿no? Cuando esta habilidad está potenciada, Evelyn se desliza hasta el objetivo e inflinge 175 más 4% de daño mágico según la vida máxima en su objetivo y a todo el que atraviese. Para esto es tan simple como es mejor usar la E cuando estás en las sombras. Así que lo que se suele hacer muchas veces es pues W y luego ya entras con la E, si puedes. Vale, entonces ya le metes la Q y le vas lanzando púas. Sin más. Se aprovecha bastante más el daño. ¿Veis? Como veis. Quería ver. ¿Vas a esperar a que el corazón se llene? Ahí está. ¿Ves? Servece la resistencia mágica al objetivo, ¿vale? Para que veáis cómo es el icono que sale del W. Y ahora vamos con la R. Hacedora de viudas. Evelyn libera su energía demoníaca. Creí que no estaba grabando, sorry. Evelyn libera su energía demoníaca e inflige mucho daño. Ahora vamos con la R, ¿vale? Hacedora de viudas. Evelyn libera su energía demoníaca e inflige mucho daño. Se hace inalcanzable y se teletransporta hacia atrás. Tiene todo este rango, ¿vale? O sea, sí. El abanico es el rango de daño que tiene. Por ejemplo, aquí daría este vivebicho. Y lo que veis detrás, que es un circulito chiquitito, es hacia dónde va a ir Evelyn después de lanzar la habilidad. ¿Qué hace esto? ¿Vale? Se hace interjetable, la cabrona. Y hacerse interjetable, ¿qué significa? Que justo cuando tú tires la R, si te da igual lo que te tiren, tiene lo que te tiren, no te pueden tocar. O sea, sí. Si justo tiras la R y un celeste lanza la Q y ya estás con la R puesta, te pasa por encima la R. En plan, no te pueden hacer nada en ese momento. Eso es volverse interjetable. Inflige 389, dependiendo del AP, cuanto más AP más daño, que aumenta hasta este daño contra enemigos con menos del 30% de vida. Por eso mismo la R muchas veces se utiliza en la jungla para robar objetivos cuando a los objetivos le quedan poca vida. Puedes usar la R junto con el aplastar. Nos venimos a L'Oreal, imaginaos que yo que sé, que estéis aquí, ¿vale? Que estéis aquí, uséis la fruta y saltáis. Imagínate que estéis aquí y el objetivo se está haciendo el bicho este. Entonces tú, en vez de el smite, quita 450 de daño ahora mismo. Pues más o menos, miréis cuánto daño hace tu R y podéis hacer R aplastar, ¿vale? En el aire. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la R, como saltas hacia atrás, saltas paredes. Por eso la R muchas veces para japar es la hostia. Tiras la R y ahora ahí te japas. Y también puedes robar así objetivos, porque te puedes meter a full, tirar una R y una aplastar, y entre la R y el aplastar hacen bastante daño, los dos juntos. Entonces más de una vez puedes llegar a robar algún objetivo. Es algo muy importante, es algo a tener muy en cuenta. Vamos con el primer combo y el más sencillo de Diveling. Ya seas nivel 3 o nivel 6 y con el camuflaje da igual. Se suele iniciar con la W a la hora de rankear, porque tiene muchísimo rango y te da tiempo. Evidentemente no lo tires desde muy lejos, porque el enemigo, en cuanto tú lo tiras, aunque seas invisible, él sí ve el corazón, ¿vale? Que no lo dije en las habilidades, se me olvidó, pero bueno. Os lo digo ahora. Cuando tú nada más lances la W, aunque estés en invisible o estés muy lejos, da igual, el enemigo sí que ve el corazón, entonces sabe que el Beelin está al acecho. Así que tirarle a W desde lejos, pero tampoco tanto. No vaya a ser que el enemigo diga, hostia, me piro, y le dé tiempo a irse. Entonces después se inicia con la W, ¿vale? Se espera que el corazón se termine para meterle el tema, para enamorarlo al objetivo y cortarle y reducirle la resistencia mágica. Así luego todas las hostias que le des le hacen más daño. Y evidentemente se suele iniciar luego con la Q, cuando una vez está enamorado, porque es el látigo y es la habilidad que más rango tiene de Beelin, ¿vale? También podría ser la ulti, pero la ulti te le transporta hacia atrás. La Q es el que más rango tiene, así que lanza la Q, das con el látigo y entonces luego ya le das con las púas. Entre puh y puh intenta dar un básico si estás a melee contra el ejecutivo. Si no le llegas a dar los básicos, pues lanza Q, 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 Q y ya está, ¿vale? Vas lanzando las púas. Pero entre habilidad y habilidad siempre se puede dar algún otro básico si estás a melee, si estás cuerpo a cuerpo. Y otra cosa es, a la hora de lanzar la E, intenta lanzarla entre medias, ¿vale? Porque puedes hacer cancelación de animación. Por ejemplo aquí, a la hora de usar la Q, justo al lanzar la Q puedes lanzar la E perfectamente, ¿vale? Porque la Q no tiene canalización, por así decirlo. El látigo sí, el látigo como veis, ella se para. Pero luego las púas, mientras te mueves, las puedes ir lanzando. Entonces las puedes unir junto con una E. Eso sí, la E os aconsejo guardarla un poco, un poquito. Porque es una habilidad que aunque pase que no, tú saltas hacia el enemigo. No es que tenga mucho rango, pero si el objetivo es, yo que sé, un Lucian, imagínate, que tiene un desliz, pues a lo mejor gracias a la E le puedes medio cancelar ese desliz. Que lo hace tú también, por así decirlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la E no tiene mucho rango. Pero vamos, para meterte más a melee contra el objetivo ayuda mucho. Y luego ya, pues todo lo básico que puedas entre medias, pues mejor. Esto es más de lo mismo, ¿vale? Inicias con la W, pero esta vez inicias luego con la E. ¿Por qué? Porque la E es el saltito que os he dicho. Muchas veces, en vez de darle el látigo, si creéis que vais a fallar el látigo, el skillshot de la Q, pues entonces podéis iniciar con la E. Porque si el objetivo tiene el corazón enterito, la E, el daño, lo hace sí o sí. Otra cosa es, si tú metes la W, si ves que no puedes esperar a que el corazón se llene, atácale directamente, porque aunque no le enamores, sí le ralentizas. Y quieras que no lo mejor, pues yo que sé, gracias a eso, terminas rematando al enemigo. Si ves que no tiene flash y eso, no hace falta enamorar siempre. Es mejor enamorada, evidentemente, porque entonces enamoras al objetivo, le hace mucho más daño y demás. Pero bueno, si crees que ya le vas a matar sí o sí, pues entonces de una le tiras todo de una y ataba por culo. Pero siempre intentad terminar el corazoncito. Entonces inicias con la E que tiene el saltito ese, le enamoras y luego ya, antes de la Q, lanzas un básico para hacer cancelación de animación. Porque el básico más te sale solo. Después de la E te sale un básico de gratis. Luego lanzas la Q, el látigo, luego la púa y entre púas algún que otro básico si puedes. Pero las púas es darle a la Q de continuo, mientras estás dando básicos al objetivo. Porque las púas las lanzas solas, por así decirlo. Vamos con esta otra habilidad, que es lanzas el corazón. Y esto se suele utilizar más que nada cuando tienes poca vida o el enemigo tiene poca vida. Como ellos no te han visto, tú puedes lanzar el corazón a uno de ellos y entonces hacer flash R y volver a donde estabas sin que ellos te toquen. Después de encima de haber lanzado la R, que la R es perfecta porque para empezar la R, cuando tienen menos del 30% de vida, más daño les hace. Así que se agradece. Luego este combo muchas veces se utiliza incluso en la jungla, por ejemplo. En la jungla cuando quieres robar un objetivo. También puedes hacer este combo, meterle el corazón a alguien y tal. Lo único que así saben que ya estás. Es el problema. Pero bueno, esto es más que nada por si lo típico. Quieres hacerle focus a uno, que es el que está débil. Pues siempre puedes hacer el flash y la R justo cuando ya te han visto. Ya es verte un momento y en dos milésimas o tres ya has hecho el flash y la R. Y ya por mucho que te vean, poco van a hacer. Pero bueno, esto ya depende de lo que tú vayas viendo. Piensa que con la W le reduce la resistencia mágica y le hace más daño. Así que por eso mismo. Pero bueno, esto puede ser incluso si la W en plan haces flash R, pum, matas y vuelves. Sin más. Y si lo haces en la pared, pues ya sabes, vuelves detrás de la pared. Este es el combo del one shot, ¿vale? Para así decirlo. Le tiras todas las habilidades en un orden, ¿vale? Que es siempre inicia con la W porque durante cuatro segundos le baja la resistencia mágica y entonces todo lo demás que le des, todas las habilidades que le vayas dando, le van a hacer más daño. Y la R lo bueno es que cuando tiene un 30% de vida al enemigo, la R le hace más daño. Entonces Evelyn es perfecta para tirar al corazón. Entras, enamoras, le das todas las hostias que puedas. Y cuando veas que el enemigo está casi muerto o tú tienes que escapar o algo, tiras una R y entonces lo rematas, pero escapándote, ¿vale? La R no es obligatoria. Muchas veces si en este momento tú lo vas a matar y nadie te va a matar y tal, no hace falta que la gaste la R. Pero esto se suele utilizar cuando tú te metes una teamfight, estás dando de hostias a uno y estás a punto de morir tú también, pues luego finiquitas con una R, haces daño a todo lo que puedas, matas a alguien y te escapas con la R. Ya os dije, ¿vale? Que el corazón no hace falta llenarlo. Esto digamos que es un combo muy rápido. Este combo no sé por qué no lo utilizan casi las Evelyn y este combo es muy importante. Ya sabéis que el W, aunque no se llene, ralentiza. No enamora, pero sí que ralentiza. Y ese ralentizado, jode a cualquiera porque es CC. Hay un combo, ¿vale? Que es incluso antes de activar la W y luego lanzar una habilidad para ralentizarlo, puedes lanzar la habilidad como la Q, por ejemplo, que es una skillshot. Y en el aire, mientras ya la habilidad esté yendo, le pones el corazón y lo rompe al momento. Entonces es como un látigo corazón y ya el corazón se rompe. Si da con el látigo. Si fallas el látigo, te vas a dar mierda. Pues en plan, ¿vale? Este combo está muy, muy, muy bien, ¿vale? Mejor de lo que pensáis. Muchas veces al ver a gankear, si estás pegado al enemigo y tal, te renta mucho más. Incluso en vez de hacer W, Q, te renta mucho más Q, W. Porque así, como os he dicho, mientras lanza la Q ya, la W la tiene puesta y se la rompes. Y entonces haces todo mucho más rápido. Y luego ya le metes los combos que os comenté antes. Y este combo es muy interesante porque la R no solo se puede usar, bueno, no solo se usa de manera agresiva, que casi siempre sí. Hay muchas veces que la R se puede utilizar perfectamente para llegar antes al enemigo. Pensad que la R, tú, al tirar la R, te posicionas enfrente del enemigo, ¿vale? Con la R, ya sabes, bueno, te vas hacia atrás, pues si lo haces al revés, te posicionas delante del enemigo o algo cerca. Y que es lo bueno, que si os habéis dado cuenta, si tú estás en camuflaje y tiras la R, mantienes el camuflaje. Mirad atentos a esto, ¿ves? Es que mantienes el camuflaje hasta que ya te pegas al enemigo. Entonces llegamos a que si tú le pones el corazón, lo que sí que no se va a esperar el enemigo es que hagas una puta R y aparejase a su lado. Eso sí que no se lo espera. Este es un combo que va a tener muy en cuenta también, ¿vale? Es un pequeño combite, un combete. O lo típico, ya que a lo mejor el enemigo está, pasa por las hierbas estas de ahí, tú estás detrás de la... Hay un muro enfrente. Y si quieres llegar al enemigo, por cojones, tienes que saltar el muro. Y la única forma es usando un flash, pero si no tienes el flash, puedes lanzar la R perfectamente. Saltar la pared y darle de hostias. Evidentemente la R es mejor usarla en teamfight, guardarla para el final, guardarla para robar objetivos, usarla de manera agresiva para hacer daño. Pero sí, en el caso en el que el típico que se esté japando o le viaja un poco a vida y ya un muro en medio dice, mira, no tengo flash, tiro la R, pa, y lo mato. Y así además te guardas el summoner del flash, porque el flash luego tiene 300 y pico segundos de enfriamiento. Cambio la R de Evelyn tiene menos. Así que muchas veces te puedes rentar más iniciar con la R que iniciar con un flash. Así es como se le maximiza las habilidades a Evelyn, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la I y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. El tema de la W, al nivel 4 se suele subir a veces, por el hecho de que al subir al nivel 3 la Q otra vez, te es más fácil farmear. Pero bueno, si vas a gankear al nivel 3, 100% pídate mejor el corazón y así ya tienes el corazón y tal. Pero bueno, a mí con Evelyn no me gusta gankear hasta que o el enemigo no está muy puseado o hasta que no soy nivel 6, porque si no tienes camuflaje no me mola tanto. Ya una vez tienes el nivel 6 y se te activa solo el camuflaje ya y entonces mola más. Y en cuanto a los summoners, se suele jugar siempre con flash y aplastar, ¿vale? El flash es muy importante con Evelyn, sobre todo para robar objetivos como os comenté con la R y el aplastar y demás. Aunque también podéis ir a comprender si vais muy agresivos, pero bueno, a mí yo prefiero flash y aplastar el smite, vamos. Ahora vamos con las runas más utilizadas en meta actual con Evelyn, ¿vale? Que son en dominación, electrocutar, ¿vale? Colpar un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes, son más que en 3 segundos, que es súper fácil con Evelyn. E inflige daño a la tabla adicional, o sea, se cae un rayo al cielo y le da una hostia al objetivo. Esto ayuda a tener más busteo, a bustear, ¿vale? O sea, si tú te vas a pasar por el objetivo, le metes habilidades y básicos, pum, y le cae un rayo al cielo y entonces le hace más daño gracias a eso. Ya está. Y tiene un enfriamiento de entre 25 y 20 segundos. Impacto repentino, después de salir de sigilo, el tema del camuflaje, o de incluso usar un salto, incluso, aunque no estés en camuflaje, si tú lanzas la E, ya la runa esta se activa, por así decirlo, ¿vale? Entonces, de infligir daño a un campeón le otorgas 7 letalidad, ya sabes que la letalidad es, haces más daño a los objetivos que de base tengan poca armadura y resistencia mágica, o sea, se que aguanten poco. Por ejemplo, un Ganen al nivel 1 sin ítems y un Ganayumi al nivel 1 sin ítems, ¿quién aguanta más? Garen. Bien, pues entonces, jo, letalidad le hace más daño a Yumi, ¿vale? No sé si me habéis entendido, os he puesto el ejemplo para que lo entendáis mejor. Le hace más daño a los que de base aguanten menos. Y luego, penetración mágica, ¿vale? Pues contra tanques. ¿Y qué tiene la resistencia mágica? Pues mira, le hace más daño. Colección de globos oculares, vas asistiendo y plantando y cada vez te vas haciendo más fuerte. Y casi incesante, obtienes un 5 velocidad de movimiento fuera de combate, te viene puta madre, se volveré de top a moverte por el mapa y a la hora de gankear para llegar más rápido. Y también se puede jugar con cazar definitivo, que tú definitivo tienes 5 velocidad de habilidades, tienes ante la R y 5 velocidad de habilidades. O sea, si tienes ante las habilidades y la R mucho antes, ya está. Tanto una como otra son bastante efectivas, ¿vale? Esto ya depende de lo que podéis jugar las dos, podéis probar con las dos y ir mirando a ver cuál os convence más. Con esta terminas teniendo más movilidad, eso sí que es verdad. En cuanto a las runas secundarias, se puede pillar por un lado calzado mágico, ¿vale? Te regalas las botas, corres un poquito más de manera adicional durante toda la partida. Y no te gastas, al regalarte las botas, claro, no te gastas oro, así que te ahorras 350 de oro, así que no está mal. Y luego perspicacia cósmica, velocidad de chiste de invocador, tienes antes tanto el flash como el smite. Y luego velocidad de objetos, si tienes algún objeto como el cinto misil, por ejemplo, que es una activa, pues la tienes antes. Y luego fuerza atable, fuerza atable, más AP, o sea, más poder de habilidad. Y armadura, si vas... los jungles son enemigos con armadura. Si por algún caso el de jungla enemigo o el equipo enemigo tiene mucho AP, puedes ir con resistencia mágica, pero se suele jugar con armadura. Y luego la otra página de runas es la misma, pero en vez de inspiración te puedes pillar brujería, que es concentración absoluta, mientras esté por encima del 70% de daño, hace mucho más daño. O sea, cuando esté por encima del 70% de vida, ¿vale? De tu vida máxima, el 70%. Si estás siempre por encima del 70%, pues hace más daño. En cuanto te bajan del 70% hace menos daño, pero para una Belin esta le viene fenomenal. Y se avecina la tormenta, cuanto más dura la partida, más AP vas consiguiendo, o sea, hace más daño. Y ya está. O sea, para las partidas que se alarguen, esta runa está muy bien. Luego también puedes ir con celeridad o con caminar sobre agua. Tanto una como otra, éstate a velocidad de por sí, ¿vale? Y toda velocidad máxima que tengas aumenta aún más. Y caminas sobre agua. Estar en el agua te aumenta la velocidad de movimiento y encima en el agua haces más daño. Para hacer tus objetivos dragones, heraldos, varones o incluso bichos de río o en teamfights en el río, porque muchas veces pasa, pues ahí tienes más daño. Así que bueno, esto ya depende de lo que tú quieras. Y por último os enseño esta última página de runas, ¿vale? Que ahora mismo está en el meta, pero por lo del primer golpe. Pero en cuanto a la nerf en esta runa y tal, pues volverá a cambiar y etc. Pero bueno, os comento todas. Primer golpe, los ataques a habilidades que afectan a un cambio de enemigo durante 0,25 segundos posteriores a entrar a combate. Fácil con Evelyn. Con un campeón otorga 5 de oro y primer golpe durante 3 segundos. Lo que te hará que infligir un 10% de daño verdadero adicional contra campeones. Y te otarga un 100% del daño adicional infligido como oro. Cuanto más daño hagas, más oro ganas. Y encima le haces daño verdadero. Lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Así que por muy tanque que sea, el daño que le haces es brutal. Y encima ganas oro. Por lo que llega un momento en el que escaras muy rápido. Porque el calzado mágico, ya lo comenté. Y luego, mercados del futuro, ¿vale? Que es para endeudarte. Es como que si tú tienes 0 de oro, te puedes comprar una poti. Y entonces ese 0 de oro se convierte en menos 25. Y entonces en vez de sumarse el oro, 1, 2, 3, 4, va hacia atrás. 25, 24, 23, 22, 21, hasta llegar a 0. Y luego ya va a 0, 1, 2, 3, te endeudas. Es que no hay más. Esto está bien porque entre esto y este ítem, consigue los objetos antes. Porque vuelves a base y a lo mejor no te llegaba para algo. Pero gracias a que te endeudas, te llega para comprártelo. Así que está bien. Perficacia cósmica os la expliqué. Y las secundarias, estas dos, os las expliqué. Se suele jugar con esta. O podéis jugar también con las de brujería, que también os comenté antes. Y a las chiquititas también lo hablaba con mente antes. Así que, todo dicho. Y ahora vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Evelynn. Se suele empezar con Spade Granizo. Ya sabéis que es el Smaid Azul, para ralentizar al enemigo. Cosa que le viene muy bien para así no fallar el látigo. Y entonces dar con el corazón sí o sí. O sea, no fallar el killshot de la Q. Dar con el corazón, dar con el látigo y no fallarlo. Gracias a la ralentización. Y entonces que te sea más fácil enamorar al enemigo. Cuanto más CC tengas con Evelynn, mejor. Por otra parte, siempre puedes ir con el rojo. Si no, para hacer más daño, ¿vale? Para hacer daño verdadero, además. Hacer más daño y más. Pero vamos, yo os aconsejo Spade Granizo. Evelynn ya de por sí tiene mucho daño. Poción reutilizable. Ya sabes, dos cargas. Vuelves a base y se reponen. Ya está. Lente al oráculo. Siempre para jungla, para romper wards y demás. Aunque sí que es verdad que eres invisible. Pero muchas veces usalo para ver si hay wards. Porque romper wards siempre ayuda mucho al equipo en general. Si rompe wards del enemigo, tiene menos visión y ayuda a ser más. Y luego, guardián de control. ¿Vale? Esta es muy importante. Y compraos siempre que podáis guardianes de control. Solo podéis poner uno, pero sí cinco en el equipo. O sea, sé que al ser cinco, podéis terminar poniendo cinco. Y esto no solo te ayuda a ti, sino que ayuda a todo el equipo. ¿Vale? Porque es visión. Así que si todo tu equipo se compra uno y lo pone y tal. Pues oye, visión para todos y todos happis. Así que esto no es solo cosa al support. Es cosa de todos. Ya sea stop, mid, ADC. Me la suda. En cuanto a los ítems que más utilizas. La build más utilizada. Está por una parte de 100 misiles Hex como objeto mítico. Que además de todo lo que te hace. Uno activa que te deslizas hacia una dirección seleccionada. Lanzas un arco de misiles. Hacen un X daño. ¿Vale? Depende de cuánto más AP más daño hacen. Y encima tienes un 30% de evolución de movimiento al desplazarte hacia campañas enemigos. Además de que te desplazas. Por lo que te es mucho más fácil meter el combo del corazón. Por eso este ítem es perfecto para Evelyn. Además de eso. Junto con la enzima que es también otro pequeño. Más que desliz. Para entrar al enemigo te es más fácil. Pero vamos. Si unes esto junto con el tema del látigo y tal. Te es mucho más fácil dar al final con el corazón. Romper el corazón y enamorar. Y encima de esto te potencia el daño. Y como pasiva mítica. Te dan a los demás objetos legendarios 5 penetración mágica. O sea. Sé que a aquellos tanques les hace más daño. Sin más. Hay otro mítico con el que se está jugando últimamente. Que es Corona de la Reina. Pero esto depende. Esto es más que nada porque te da salvaguarda divina. O te da salvaguarda. Lo que reduce el daño recibido de los campeones. Un 75% que es un huevo. Y salvaguarda persiste durante 1,5 segundos hasta recibir daño de un campeón. O sea. Sé que con esto aguantas un huevo. Y siendo débil y un poco. Bueno. No le viene mal. Aguantar un poco. Y luego regalo divino. Vanoy. Mientras estás protegido por el propio escudo. Y durante 3 segundos después de que se rompa. Obtienes poder de habilidad. O sea. Sí. Que el escudo te hace aguantar. Pero mientras te da el escudo puesto. Y con eso aguantas más. Encima metes más. Hacen más daño. Por eso mismo este ítem está bastante bien. Ahora mismo con Evelyn también. Pero yo prefiero 100 misil por lo de la activa. Es increíble. Le agradece muchísimo. Y esta te da pasiva. Como pasiva. Te da 1% de velocidad de movimiento. Y 8% de poder de habilidad. No está mal. Pero prefiero 100 misil. La verdad. Pero ya sabéis que lo meto mal cambiando. Así que. En cuanto a la bota. Bota hechicero siempre. Para hacer más daño. Porque te da penetración mágica. Luego sombrero muerto del derrabadón. Te da muchísima poder de habilidad. Y encima aumenta tu poder de habilidad total. Un 35%. Si ya de por si tienes mucho AP. Encima lo aumenta más. Sin más esto. Es para hacer mucho más daño. Luego bastante el vacío. Item muy bueno. Porque haces mucho más daño. Y sobre todo contra tanques. En el equipo enemigo. Hay un tanque. Este ítem es primordial. ¿Vale? Porque le haces mucho más daño. Con la penetración mágica. Que es 45%. Es un huevo. Velo de la muerte. Me encanta. Porque te da una pasiva. Que te otorga un escudo. Tiene 40 segundos de enfriamiento. Pero te hace inmune a la primera habilidad. En este momento de la partida. Ya es cuando os haces objetivos a full. Dragones. Heraldo. Sobre todo varones y tal. Y miras por el estilo. Entonces. Tener ese bloqueo de habilidad. Viene muy bien. Para meterte. Dar de hostias. Que te intentan stunero. Te intentan quitar. Meterte a un CC. Lo bloqueas. Y luego sigues dando de hostias. Pues a mí me está bastante mejor. De lo que la gente se cree con Evelyn. Además de que te da 80 de poder de habilidad. Que es un huevo coño. Y luego impulso cósmico. Además de todo lo que te da. Te da danza de hechizos. Dañar a campeones con 3 ataques o habilidades. Diferentes. Otorga 15% de velocidad de movimiento. Perfecto para una Evelyn. Que ya sabéis que luego con las púas. Se puede ir moviendo. Pues entonces corres más aún. Mientras lanzas las púas. Y 40 de poder de habilidad. Hasta salir del combate. Encima te aumenta el poder de habilidad que tienes. Es un ganteo. ¿Vale? Este ítem le va muy bien a Evelyn. Tiene muy buena energía con este ítem. Pero ahora vamos con otros ítems. Que para mí son muy importantes con Evelyn. Que pueden ser secundarios. Pero se pueden convertir en primarios. Dependiendo de la situación. Por ejemplo. Este ítem sí que está bien. ¿Vale? Pero por ejemplo. Si lo que queréis es aguantar un poco más. El daño de campeona. El daño de campeones. Aprovecha entre 10-20 de penetración mágica adicional. Le hace más vida. Según la vida. ¿Vale? Otorga el máximo cuando el objetivo tiene 1000 o menos de vida. Depende de la vida del enemigo. Y si el objetivo se ha visto afectado recientemente por un escudo. Otorga el beneficio máximo contra él. O sea. Si contra campeones que pongan escuditos y mierdas. Viene súper bien. O por ejemplo. Diana. Yo que sé. El primero que me había venido a la mente. O el escudo de Garen de la W. O etc. Contra esos objetivos le viene muy bien. O Diana. O Lulu. O etc. El reloj de arena de zonias. ¿Vale? Es más que nada porque activas el ítem y te quedas en éstasis. Y entonces te haces interjetable durante 2.5 segundos. Ningún aliado te puede hacer nada. Ningún enemigo te puede hacer nada. Tú tampoco puedes hacer nada. Te quedas quietecito. Eso está muy bien. ¿Vale? Por el hecho de que muchas veces te metes en medio de una teamfight. Te metes en todo el embolado. Haces el combo entero. Y tiras el zonias. Entonces los objetivos no te pueden dar. Tú ya has hecho tu función. Has incluso podido a lo mejor iniciar teamfight. Y luego el objetivo. Que tus aliados arremeten. Y aprovechas el éstasis este luego para reponerte un poco. Para huir o tirar una R o etc. Predicción de liche. ¿Vale? Después de lanzar una habilidad. Hace más daño. El básico. Y luego el sello oscuro. Este ítem es muy interesante. Buen. Se me ha movido. Este ítem se convierte luego en el Mejai. En el Robalmas. Este ítem yo lo aconsejo en early game. Siempre y cuando creas que vas a quedarte con muchas kills o muchas assists. Si no es el caso. No te lo pilles. Porque si no lo vas. Por cada carga que tengas. ¿Vale? Y vas consiguiendo par de habilidad por acumulación. Al final lo puedes mejorar en esto. Y tener más acumulaciones. Y tener mucho AP. Pero en cuanto te matan. Te van a. Te quitan la mitad de las acumulaciones. Así que si no vas a morir. Y vas a asistir y matar mucho. Píllatelo. Si no. ¿Vale? Luego además este ítem. Yo prefiero la build esta. Este ítem está bien. Si en early vas súper bien. No mueres y demás. Entonces bueno. Vas consiguiendo acumulaciones. Y hace mucho daño. Pero bueno. Hasta aquí. La build de Evelyn. Siendo esta. La build y el orden correcto. ¿Vale? En el meta actual. Y ahora vamos con los counters de Evelyn. Pero antes de decir. Como siempre os digo en estas guías. No le doy mucho caso a esta parte. Porque todo depende de cómo tú juegas con Evelyn. Y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y partiendo también de la base. De que cada meta actual. Los campeones le buffan. Le nerfean. Buffan x7. Y entonces un campeón está más roto que otro. Etcétera. Etcétera. Así que estos índices siempre suelen cambiar bastante. Suelen variar. Dependiendo del meta. Pero evidentemente aquellos campeones que tengan mucho CC. O que dejen paradita a Evelyn. Le jode bastante. Por ejemplo. La R de Warwick. Como te la comas. El que te dejen stuneado con una Evelyn. Que es pura asesina. Te revienta en cero coma. Lo mismo pasa con la última de B. Que por muy hecho camuflaje que tengas. Como te pide con la R. Ya va por ti. Te eleva. Te mete. Te da una opción. Y luego tiene CC. Que es el tema de la Q. Y es complicado escaparse. Luego por otra parte. Sejuani con la R. Rammus con la E. Que te atrae y te mantiene. Udyr con el tema de los hitos y el stune. Y encima correr un huevo. Es complicado escaparse de él. Tran de la metatola. Está rotísimo. Rek'Sai tiene el tema. El Rek'Sai. Lo bueno es que. Mientras está bajo tierra. Te puede ver. Entre comillas. Ya sabes. Ya sabéis la habilidad de Rek'Sai. Que ve como ondas. De las pisadas del enemigo. Pues aunque te estés en invisible. Puede ver tus pisadas. Entonces puedes saber dónde estás. Y luego con el gapo de la Q. Te puede dar y verte. Por eso le hacen counter. Luego Nunu tiene mucho CC. Y hay CC en área. Es muy fácil con Nunu dar al final a Evelynn. Y luego bueno. Campeones que. Son los campeones que están en azul. Los que son fuertes contra Evelynn. Por cierta razón. Por lo que os he dicho. Y los rojos suelen ser débiles contra Evelynn. ¿Vale? Y personajes que sean malos en el uno contra uno. Suelen ser malos contra Evelynn. Porque Evelynn te llega. Te revienta y se pira. ¿Vale? Así que personajes que no aguantan mucho. Como Nidalee. Por ejemplo Nocturne. Pues bueno. Tienen un poco las de perder. Lilia dentro de que cabe. Sí que es verdad. Que necesita mucha movilidad. Pero Evelynn como te enamore. Y tal. Te revienta. Pero por otra parte. Bueno. Le puedes esquivar el látigo. Pero te puede dar con la Q. Y aún así te enamora. Y luego a Lilia la revientas. Pero bueno. Esto ya. Como os he dicho al principio. Todo depende de cómo tú se des al campeón. Y cómo el enemigo use al campeón que se ha pillado. Así que no le hagáis tampoco mucho caso a esto. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho. Estas guías son guías muy completas. Me llevan mucho tiempo hacerlas. Así que ese apoyo con el tema de los likes. Los comentarios. Compartid el vídeo. Se agradecen más de lo que pensáis. También deciros que. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Dey clases del LoL. Para que haya gente que esté pillando un elo. Esté bajando divisiones. Tenga algún problema con el LoL. No se haya habituado a algún. Algún campeón. Etcétera. Pues contactad conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de Whatsapp. Mi Discord. Y mi Instagram también. Además irme todos en Instagram. Todos los que podéis. Y así me apoyáis. En la descripción también tenéis mi link de Twitch. Con el sorteo de RPS. Y su funcionamiento. Es para. Puede participar todo el mundo. Ya sea de Westland o las. Y también os dejo el link de Gbest. Que es una página de complemento vitamínicos. En forma de gominolas. Para gamers. Que son esas que veis ahí detrás. Yo las aconsejo 100%. Yo las tomo y están de puta madre. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y hasta el siguiente.